¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Ya estamos listos para dar comienzo a la segunda carta de San Pablo a los Corintios? Bueno, pues la tenemos que terminar en esta semana, ¿eh? Porque hay que tomar un descanso también. Así es que en esta semana vamos a proponernos escucharla y terminarla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Segunda carta a los Corintios. Introducción. Al final de la primera carta a los Corintios, Pablo expresaba el deseo de volver a visitarlos muy pronto. Pero como no lo pudo hacer, lo tomaron muy a mal. Por otra parte, algunos predicadores judaizantes, es decir, judíos mal convertidos a Cristo, trataban de destruir entre los Corintios la autoridad de Pablo, quien conociendo muy bien a unos y a otros, les envió un mensajero que fue ofendido gravemente e incluso algunos miembros de la comunidad se rebelaron abiertamente contra el apóstol. Pablo respondió con una carta, escrita en medio de lágrimas, en la que exigía la sumisión de la comunidad. Tito, el más capaz de los ayudantes de Pablo, fue el encargado de llevar esa carta y su misión tuvo éxito. A su regreso, Pablo, ya un poco más tranquilo, les envió esta segunda, que de hecho es la tercera o cuarta carta a los Corintios. ¿Qué dice esta carta? Lo que Pablo siente en sus dificultades con los Corintios y su sufrimiento ante su falta de comprensión. Esto es a la vez poco y mucho, pues Pablo era incapaz de hablar de sí mismo sin hablar de Cristo. Ese hombre inquieto que aspiraba a ser comprendido y amado estaba tan compenetrado del amor de Cristo que no podía expresar ni siquiera una sospecha o un reproche sin llegar a los discursos más profundos de la fe. Al tratar de justificarse escribió las más bellas páginas sobre la evangelización y sobre lo que significa ser apóstol de Cristo. Se constatará que el texto actual de esta carta contiene fragmentos de otras o recados que había enviado Pablo a la iglesia de Corinto. En particular, capítulo 6, versículos 14 al 18, que probablemente fue escrito antes de nuestra primera carta a los Corintios. El capítulo 9, vea ese comentario a 9-1, los capítulos 10 al 13, que debieron contener buena parte de la carta escrita en medio de lágrimas. Capítulo 1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Jesucristo, de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba, que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte. Pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande, y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos, siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, será también muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo han sido de Dios, santos y sinceros, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden, y espero que así lo entenderán para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el Día del Señor Jesús. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlos, para que tuvieran dos veces este beneficio, porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia, y habría pasado nuevamente a su casa al regresar de Macedonia, y enseguida me habrían encaminado hacia Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada? ¿O era tal vez solo una decisión humana, y en mí se daba al mismo tiempo un no y un sí? Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es así, no es un sí y no. Al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no. En él no hubo más que un sí. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí, y por eso precisamente decidimos, decimos amén, en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da fuerzas, a nosotros y a ustedes, para Cristo. Él nos ha ungido, y nos ha marcado con su propio sello, al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Dios sabe, y se lo juro por mi propia vida, que solo para evitar roces con ustedes, decidí no volver a Corinto. No pretendo ser el que controla la fe de la comunidad, sino el que le trae alegría, y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a ir comprendiendo los sentimientos de Cristo en Pablo. Cuídense mucho, Dios les bendiga, y no se olviden de compartir. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!